Y tenemos una cosa que me dijo a tal vez bien tu esposa, ¿qué es esto? Esta es una culebrita, quieta, quieta, esta es una mapaná, quieta. A ver. Una mapanápa. Esto es una deuda que yo tengo en data crédito. Mira, culebra, ¿por qué saco esto? Porque me dice, quieta, quieta, mire para allá. ¿Por qué? Porque ella me dice, el asís, que el baile baila como una culebra. Vamos a hacer el baile, a ver que usted me... Enseñame el baile de la culebra. Venga, Pelao, ¿cómo es el baile para yo coger ese sabor? No, que yo no sé, yo no sé cuál baile es. Póngame. Póngame, cómame. Póngame aquí más, más volumen aquí. Eso, toma detalle. ¡Bum! ¿Y eso es todo el baile? Claro, claro. ¡No, qué cuque culebra! No, pero bien, bien. Que la culebra... No... O sea, ya vi que la señora suya es una chismosa ahí. Se mueve más una culebra enyesada. Mira qué culebrada nos pegamos.